No eres una asesina, no me conoces, puedo hacerlo Tienes buen fondo, eres apasionada, decidida, ¿por qué no ayudas a los demás? ¿En serio? ¿Crees que sería capaz? Muy bien, me ordenaré sacerdotisa e ingresaré en un templo, gracias misterio A ver, espera un momento Ayuda a la gente Me hace monja Sé que no es lo mismo, ¿vale? Pero, gracias a mí Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Mis disculpas Pero me ha hecho gracia, ¿vale? Ha sido como... Oye Hace médico Lucha un poco por algo Bueno, pues viste santos, pero... No sé exactamente qué quiere decir eso, pero... Oye, cada uno viste lo que quiere Supongo Vale ¿Por qué no me deja... Llamar a Fobos? ¿Fobos? ¿Fobos, cabrón? Ah ¿Qué puto susto me ha dado? El puto ciervo de mierda ¡Puta! ¡Así! ¡Para sí! ¡Puta! 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 ¡Qué poca fe! ¡Está mal! ¡Joder! ¡Pues si yo te contara! Hay mucha gente del culto aquí, ¿no? Hay alguno... A ver, espérate... ¿Hay alguno que se supone que esté en kiosk o qué? ¡Puta! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? No hicimos esto Vale, ya me acuerdo Porque jaja, palmamos al hacerlo Tengo una teoría Eh... Venga Estamos en ese momento del directo Me agrada Suéltala No, no, no No, 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 no No, 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 no Sí, he dicho eso Este no tomaba mucho tónico Este cuando me decían de hacer cardio Decían, uff, que pareza ¿Qué habías entendido, Pau? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¿De dónde proviene eso? ¡Amomir! 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 Oh ¡Amomir! Vale, en la próxima La próxima Tú eres del culto por cojones 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 Lo sabía Lo sabía ¿Quién eras? Tú eres del culto por cojones Otra menor Es que lo he visto aquí apartada Ya había matado a todos los del culto Ha sido como... Aquí en teoría no hay nada ya Oye, pues... Ojo Nos quedan dos localizaciones Y ya empezamos a ir completando cosas No, hacer misión principal No nos da tiempo Eso ya te lo digo yo Porque tenemos que terminar la arena Matar algún que otro personajito Eh... Matar a los del culto Que... Que podemos matar ya Que pancho Que pancho estaba en uso La verdad Ya tengo todas las pieles Es el momento de regresar a mi tilene Y recoger mi peto No, 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 no Vale Vale No, 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 no ¿Dónde vienes? Vale Hemos completado Kios 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 Vale Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos Ahora que tenemos el mapa completo Vamos a ir completando cositas Vamos a ir completando cositas Señor ¡Sus pieles! ¿Ya las pieles? Tengo tus pieles de oso. ¡Impresionante! Pocas personas se han enfrentado a la majestuosidad de un oso y viven para contarlo. Lo apropiado es premiar tu valor con un peto. Terminamos esta misión también. Ahora sí que no hace falta usar el barco para nada hasta que empecemos la campaña principal. Que ahí es cuando sí que va a contar cosas. Bueno, y cuando... Algún que otro bicho. ¡Minfo! Artemisa te saluda. ¿Cómo no? Otro del culto. ¿Cómo? Ah, ¿no? Ah, bueno, vale, 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 porque... No. Espérate. ¿Cómo es otro del culto? Si este es un puto random. Joder, cuando se den cuenta de que su líder está muerto. No. Hola, buenas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¿Puedes hacer un favor? Por poder puedo, ¿sí? ¡Dime! ¡Ah! Este Sí, porque te crees El de inventario Bueno, el de habilidades sí que es cierto que podría Me viene bien Meterle este Contenta, ¿verdad? ¡Ya! Lo entiendo, no te preocupes ¿Cómo no te has cansado aún del juego? Escúchame Ahora sale ¡Ay, qué susto! Muchas gracias por la suscripción Se me olvidó lo que iba a decir Hola, buenas Muchas gracias el pavo reptante no no la criatura se llevó alige y ya no está muerta está dentro de esta guarida entonces quizá haya una parte de este enigma que no entendemos has averiguado cómo entrar en la guarida la historia delige ya era cierta las hijas de artemisa protegía en este disco esta llave esto tengo lo que abre la guarida y tuviste que hacer daño a las hijas para conseguirla no tuve que usar la violencia las hijas de artemisani se percataron de mi presencia y que está de nuestro lado ligeia todavía tiene opciones se viene se viene bris espera malaga bris no tienes ni idea de que estás las víctimas solo se vuelven de piedra en un momento bris no Gray bris wasn't me ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué triste! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!